Ahí está Leo, ahí está Leo con la copa, ahí está Messi Al lado Scaloni, al lado Tapia No podía ser otro, venía que ser Leo Mano derecha, la copa y la medalla De oreja a oreja La sonrisa del capitán del mejor jugador del mundial Del nuevo campeón del mundo Scaloni al lado, Tapia y Lautaro Los dos mueves, van detrás del 10 Y la voz está sonando de fondo Atrás está Mendy, paredes Lautaro con el bombo ¡Bien!